Y comenzamos nuestro viaje literalmente en la punta del cerro, en Rodelillo Donde encontramos un navegante muy especial No, yo navegante, prefiero no vender pescobas No, le tengo terror al mar, una que no sé nadar de partida Los botes empiezan a llegar a las 8 y media, 9 Entonces uno compra temprano en la mañana para poder vender temprano De principio lo hacía a tiro, entonces cuando salió la reineta, yo no sabía pelarla Pero tenía que vender, porque no, había que vender Entonces el dicho le decía yo, la quiere para frito o para puré Porque le entregaba puro puré nomás las cuestiones Porque el pescado este se arranca en las manos para pelarlo Porque antes es faboso Yo he vivido toda mi vida en el puerto del Paraíso Siempre soy porteño neto, yo no sabía nunca acá en el Paraíso Para mí no lo cambiaría por nada en el puerto Yo conozco aquí a la Caleta Portales Para allá sigo, para allá me pierdo yo cuando voy para allá para el lado del festival Yo no trabajo, no como Si no me meneo no tengo plata Este es sacrificado esto, no es una plata que tiene seguro uno Pero no me falta, no me falta la comer, gracias a Dios Con esto, con esto no me ha faltado nunca Ya, pues don Arturo, déjeme hablar Oiga, y si tomamos la 507 Oh, se me pasó Bueno, bajamos por el cerro y llegamos hasta el Ferrol ¿Y qué será eso? ¿Algún tipo de zapato? No sé por qué le colocamos así, pero el Ferrol es una ciudad española Donde, mira lo que hice, por Donde estaban los mayores astilleros navales de España Ah, ok ¿Y cómo comenzó a hacer esos zapatos? Por un amigo vendedor que tenía Nos adjudicamos, sin saber nada de zapatillos Nos adjudicamos la fabricación de 1500 pares Una fábrica rusa que llegó acá Y ahí empecé con los zapatos Sin saber, yo había usado zapatos toda mi vida Pero nunca sabía cómo estaba construido el zapato Cómo estaba fabricado Antes llegaba un junior acá Haciendo aseo Y después iba haciendo tapillas Y después hasta que empezaba a trabajar Y se convertía en un maestro Pero eso no sucede ahora Como estamos en un periodo de crisis La gente repara más que antes Porque sienta la necesidad de ahorrar esa plata Porque antes si no, iba con la tarjeta Y compraba dos o tres pares zapatos Y lo bueno es que aquí es tranquilo Y no pasa nada Aquí pasan muchas cosas Por ejemplo, que se nos pierda un zapato Se pierda un zapato Y no lo encontré Y tenés que pagarlo O te roban un zapato Y tenés que pagarlo Aquí hay que responder Ahí está Ningún problema de pelear O negar, no, nada Y con suela nueva pues Nos vamos a recorrer el plan En esta joyita A toda máquina Los porteños les encanta el trollebus Desde chiquititos los niños ya Les piden a los papás Vámonos en el trolle papi Muchos dicen Vámonos en el tole papi Vámonos en el tole En marzo recién pasado Cumplí 55 años Trabajando en este medio de transporte Ya se forma como una familiaridad Ya son pasas en amistades Además que tenemos Un público muy selecto nosotros Que es el de la oficina Que es el adulto mayor Que son los estudiantes Que son las dueñas de casa Felizmente el porteño Ha sido fuerte Sigue tratando de lograr Superarse Superarse ¿Y qué hay que hacer con esos cables O esas cosas que van arriba del trolle Cuando uno queda en pana? Plumas Plumas se le llama a eso Si se conectan a la corriente Se bajan Uno se estaciona Se bajan esas plumas Y quiere el tendido expedito Para que los demás trolle Sigan pasando Sin interrumpir el servicio Esta empresa contaba con 250 buses Éramos 850 conductores Tenía una capacidad De recorrido Para toda la ciudad Para Viña Hasta Peña Blanca Teníamos recorrido Actualmente Están trabajando 10 buses Es un orgullo Para el paraíso Tener este medio De transporte Que es único Y exclusivo Del país Y si nos bajamos del trolle Y vamos a la Sotomayor Concéntrense aquí Doblamos a la izquierda A la derecha A la derecha Y a la izquierda Cruzamos el túnel Nos encontramos con un acuariano Pisi, pisi amor Amoroso, tierno De todos los pisi Con un oficio De aquellos Llegué por intermedio De un amigo Que trabajaba Los ascensores Y me dijo Necesitan gente En la compañía de ascensores Anda a probar Pues probemos Y aquí estoy todavía Había un control Un freno a un lado Y cuando hay que mover El control Y se frenaba Cuando llega el carro Se frenaba Y sonaba Ahora no Actualmente Están automáticos Están poniendo un botón Y ya no es fácil Y muere una unidad Y a los extranjeros Le encantaba Cuando llegaba Uno pegaba la frena fuerte Y las turistas Y muertes risas Lo más importante Es que dentro De los ascensores Donde trabajaba Nacieron mis seis hijos Y muchos maquillistas También vivían con su mujer Y tenían hijos Los ascensores Ah bueno Una tradición De ascensoristas Al parecer Y usted don Manuel ¿Cómo comenzó? Desde el año 1965 En mantención Y después Pesqué un ascensor Nunca no había pescado No fui un ascensor Y me gustó De toda clase de gente Fue un ascensor Uno tiene que aprender Tengo varios idiomas Una vez me llegaron Unos rusos Que uno ¿Ruso cuándo? Algún día Tengo que entrar Y se va a echar de menos Y al final Se va a echar de menos Y del cerro Cordillera Yo me pasé al varón Hoy parece que no era así La canción Hoy ese olorcito Tan rico A marraqueta Santiago es marraqueta Y para el sur Es francés Pero aquí Batío Aquí batío 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 Somos del puerto Ay ya ya Perdón don Ángel Pan batío entonces Yo partí de panadero A los 16 años En este mismo lugar En este mismo sitio Vine a ayudar en la tarde Venía a hacer las yuyitas Y ahí empecé a aprender El oficio De panificador Uno se enamora O sea yo Me enamoré de lo que hacía Empieza a las 9 de la noche El turno Con 4 que trabajan la noche Y otros 4 que entran en la mañana Para trabajar en el día Como patrón He sido más que nada Un amigo Un guía Un compañero Para todo Me tratan como oficial Nomás Pues ellos me mandan El señor me ha provisto Me da de cosas Entonces Estoy en el lado De los que pueden dar A pesar de todo La que hemos pasado Yo estoy en el lado De los que pueden Y eso llena mi alma Es viernes Y mi cuerpo lobo sabe Y la ciudad no duerme Tomémonos una cosita Llevamos altos años Tocando acá con los chiquillos Siguiendo la trayectoria Y la herencia de mi padre Hubo Chocolo Pastén Un gran bolerita Acá al paraíso Se fue Se marchó Nos dejó aquí Esta herencia Que rescatamos acá Con mi hijo Con mi amigo Marcelo Y empezamos a hacer Lo que es Boleritos Barsesitos peruanos Bueno También vengo De una familia De artistas Pero la guitarra No me llamó la atención Porque le tenía Como un rencor A mi papá Porque Él era un bohemio No vivía con nosotros Y yo sabía Que él era bueno En lo que hacía Pero Le tenía Como un rencor A la guitarra Le tenía Como una mala Un celo A la guitarra Nos bautizaron así Por la herencia De mi padre Y del almendral Porque éramos De acá del puerto Un día estábamos En un local Y nos llamábamos Los románticos Y el dueño local Dijo Uy por qué Ustedes no se Ustedes tenían Llamarse Los herederos Y ahí después Salió con apellido Los herederos Del almendral Para hacer Del puerto a puerto Esto es nuestra Escenza A nosotros Nos gusta Por ejemplo John Estamos en una actuación Y me dice Vamos a tocar Una canción Que nunca hemos tocado Yo no vio Y lo sale Como que hubiéramos Salido Hubiéramos salido Toda la vida Con la canción Así es el fiato Que tenemos nosotros Vengo De esta Tremenda familia De artistas De una herencia Importante En Valparaíso Donde hay un nombre Que pesa harto Del gran Chocolopastel Mi abuelo Es bonita la bohemia Es bonito El aprender De los más antiguos De los más viejos Es un mundo De harto aprendizaje A veces También de repente Está el Oye Quiero invitarte A mi matrimonio Quiero invitarte A un bautizo Pero después Cantamos Tenía Siempre está El pero Pero O uno llega allá Y te hace Cantar igual Cuando uno canta Los boleros Y los valses peruanos Siempre está Como Uno siente La energía De la familia La familia Está ligada A ese estilo Quedan rastros De la noche porteña Y comienza Un nuevo día Me crié en el barrio Puerto En la Plaza Chabre Todo ese sector Y ahí Yo vi a otros muchachos Que andaban Con el pañito Con una escobilla Y se metían A los bares A limpiar Los zapatos En ese tiempo Se limpiaba Y se le echaba Un escupito Y ya no No Ahora no Ahora es diferente Hay alto material Por ese tiempo Aquí Así como uno Se confiesa con la gente La gente Se confiesa con uno Aquí uno conoce Abogados Necesité un abogado Lo tuve gratis Aquí Lo que pasa Que en este oficio Hay mucha gente Que lo mira Mal Como que Como que lo miran Muy bajo Pero no saben Que hay familias Que por este oficio Crían a los niños Los mandan A la universidad Mantienen familias Completas Con este oficio Hay mucha gente Que me aplaude Cuando estoy aquí Me felicita Pero hay muy poco Los que valorizan Este trabajo A una cuadra Detrás de la intendencia Nos fuimos a hacer Lo que sabemos hacer A la perfección Vitrinear Valparaíso Valparaíso fue un proceso Creativo maravilloso O sea Su gente Sus colores Fue todo Me inspiran los murales La juventud de Valparaíso Su comida Los paisajes El oficio de ser artesana Es poner y plasmar Todas tus emociones Todo lo que tú tenías En tu corazón Llevarlo a una pieza El trabajar con las manos Te hace entregar amor Pasión Horas de trabajo Rigor Y resistir Porque el trabajar Y ser artesana No es fácil El ser artesano Un día tenís lucas El otro día no tenís Pero viví el día Y el hecho de poder vivir De forma consciente De lo que está pasando En este minuto Te hace mirar la vida De otra manera Y qué es eso allá en el cielo Será una gaviota Un pelícano Ay no Es un volantín Antiguamente se veía lleno de volantín Aquí en los cerros Jugaban todos los vecinos Me acuerdo que Cuando mi papá se jugaba Aquí arriba del techo Mira cortaba No sé A los González Cortaba a los Soto Mira cortaba a los Carreños Cortaba No sé Y mi volantín salió campeón Y era como que El último volantín Que quedaba en el aire En la tarde Era como el campeón Se escuchaban De cerro a cerro Se fue Y vamos Y arregate otro Vamos Seguimos jugando Entonces era una diversión Tan linda Que mi papá Compartió conmigo Cuando yo iba creciendo Entonces dije Si fabrico volantines Yo no tenía dinero En ese momento Porque yo era chico Yo tenía como 14 años Entonces le decía Papá ¿Me prestas plata? Mi viejo Me decía ¿Pero para qué querís plata? Papá Que yo préstame Porque quiero Invertir Y comprar volantines No Si que andas Haciendo cuestiones Ah pues papá Ya toma Ahí tenéis 10 lucas No me molestís más Me dijo Y empecé a fabricar Mis volantines Hice los 200 volantines Y puse el letrero afuera Se venden volantines Los vendí En 3 horas Mira Mi mejor recuerdo Siempre van a ser Con mi papá Tengo una foto Con mi papá en brazo Que fue Un mismo día De mi cumpleaños Mi padre Mi amigo Y mi mejor ejemplo De algo tan simple Siempre que es un juego Nosotros lo trasladamos A algo familiar Lamentablemente Con su partida Ya no lo vamos a poder Hacer con él Pero yo siempre Que cumbre un volantino Siento que Él está conmigo Con su carreta al lado Jugando Y así Hemos llegado al final De este gran recorrido Donde nos reímos También nos emocionamos Y vibramos Al descubrir El verdadero patrimonio De Valparaíso Su gente De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso De Valparaíso Gracias por ver el video.